Música Mamita, chupame la semilla Ay, 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 que rico Mamita, chupame la pepita Me gusta la fruta, la fruta tropical Me encanta con vinillo, no veas que buena está Me gusta la fruta, la fruta tropical Me encanta con vinillo, no veas que buena está Ay, 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 que rico Mamita, chupame la semilla Ay, 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 que rico Mamita, chupame la pepita Me gusta la fruta, la fruta, la pasión Cuando me la tomo, me pongo vacío Mancho la soga con letras sin sentido Letras de lástima y pena, letras de olvido Letras que cambian el blanco hasta el color de las letras Letras de pena, de pena Que te he perdido El tiempo busco con los días Y de la luz poder Mientras camino Es tan difícil encontrar, razonar Si yo estoy solo, solo, solo contigo Tengo la mañana Ocura Ay, como la noche Ay, cuando despierta mi soleá Ay, cuando Cuando amanece ahí Que tú no estás, que no Que tú no estás, que no Puse mi cabeza sobre el hielo Mi mente me ha dejado de molestar Mis problemas alostrada y el freguero Se van por la cañería Pa' nunca regresar Y la armadura que cubría Toto mi pecho Que me sorprendía en la tormenta oscuría Contigo se rebaja Y en la descansa y en el rompero Se le quitaron los miedos Y nunca regresar Que pa' mi onda el cara Cuando me muestras tu figura Me convierto en lobos Y me engancho a tu cintura Que son tu hueso Lo que alimentan mi locura Tus ojillos negros Ay, cuando salto mi furia Ay, cuando salto mi furia Como la cuama Necesita ver calor Del fuego Como el río Necesita de la nieve Del agua Yo necesito tu carne Y cantan a mi ser Y tienen veneno Chichiro Chichiro Dice Se me olvidó Que el mundo No necesitaba ruedas Para girar Y a más de ella Que empada Tatuada en la plaza Y con rosales Corré la puerta Para que nadie Quiera entrar Y sobre mi cama De nudo poder soñar Que empame un descaro Cuando me muestras tu figura Me convierto en lobos Y me engancho a tu cintura Que son tu hueso Lo que alimentan mi locura Tus ojillos negros Ay, porque me sacan mi furia Ay, cuando salto mi furia Ay, con café Quiero limpiar El carmosillo Que he pegado En mi adentro Y recordar Cómo tu espejo Se recrea Con tu sonrisa Y me dices las piernas Con la llamada En mi dedo A este bocadito Que te hagas tu cintura Y ronéjarte Vivar despacito Y canadarte Que empame un descaro Cuando me muestras tu figura Me convierto en lobos Y me engancho a tu cintura Que son tu hueso Lo que alimentan mi locura Tus ojillos negros Ay, porque me engancho Cuando me muestras tu figura Me convierto en lobos Y me engancho a tu cintura Que son tu hueso Lo que alimentan mi locura Tus ojillos negros Ay, con eso te hagas mi furia Oh, oh la volé Oh, oh la volé Gracias.